Dios le bendiga, Dios le bendiga, pueblo de Dios, y Dios le bendiga de una manera muy especial. En estos momentos estamos aquí, hermano, para así presentarle un video que se ha hecho viral por las redes sociales, gloria al Señor, en el mundo secular, gloria al Señor. Muy poca persona cristiana lo ha visto porque quien lo publicó fue una emisora secular o impía, como le llamamos, gloria al Señor. Y el video se ha hecho viral entre las personas impías, gloria al Señor. Y muchos despertaron, gloria al Señor. Este es un video que se ha filtrado de Yesenia Ten, donde la están haciendo una entrevista. Y los dueños y administradores de esta entrevista decidieron grabarlo y lo han subido para las redes sociales, gloria al Señor. Y es muy importante que usted, hermano, escuche lo que la pastora Yesenia Ten está diciendo porque es de gran importancia. Ella la invitaron para esta emisora y la acorralaron allí bajo preguntas difíciles de contestar, pero Dios le dio la sabiduría para ella, hermano, salir a camino. Y Dios le inspiró en su mente para que ella pueda responder todas estas preguntas que las personas que están allí, que no son cristianos, le estuvieron haciendo, aunque hay uno que es católico, que está allí también. Gloria al Señor. La pregunta que ella le están haciendo es que si se debe cobrar por el Evangelio, sí o no. Si se debe cobrar por predicar, si se debe cobrar por un consejo que un pastor le dé a una pareja, no sé, a un noviazgo, a cualquier persona que esté viviendo una situación muy abrumadora, hermano, gloria al Señor, en apriete. Entonces, yo quiero que usted escuche lo que la pastora Yesenia Ten le está diciendo o le responde a estas personas que están allí en la cabina de radio. Escuche bien. La gente lo tiene que escuchar, pero también mucha gente quiere conocer su pensar de muchas cosas. Usted es viral y la gente quiere conocer a la pastora. Claro, ella es viral, eso lo entendemos. La pastora Yesenia Ten es viral. Gloria al Señor. Desde su punto de vista, ¿qué opinión le merece a usted? Los pastores, que más que pastores son coach de prosperidad. Yo, coach de prosperidad. O coach de matrimonios. Coach de matrimonio. O coach de sexualidad. Coach de sexualidad. Y que cobran por esto dentro de la iglesia. Y que cobran, ¿vio? Y que cobran por esto dentro de la iglesia. Mira, yo llevo 14 años en el ministerio. Nosotros tenemos una iglesia de casi... 14 años llevo en el ministerio. Eso quiere decir, entonces, estamos en el 2022. Ella empezó en el 2008. Gloria al Señor, más o menos por ahí. Pues somos contemporáneos. Yo me acuerdo que ella, cuando estaba empezando el ministerio, tengo un video acá en el escritorio de mi computadora, cuando ella era una jovencita que nadie la conocía. Cuando la invitábamos por acá, por la zona. Gloria al Señor. Ella ni sabe que ese video existe. Pero vamos a seguirle escuchando. ...2 mil miembros en la Sarazota. Ahí la gente va de diferentes naciones. Es muy común. O sea, ella está diciendo que tiene una iglesia de 2 mil miembros aquí en la avenida Sarazota. La avenida Sarazota está detrás de un parque que queda aquí, detrás de mi casa, donde yo vivo. Gloria al Señor. ...encontrar en cada servicio muchos extranjeros que llegan. Llegan a pedir consejería dentro y fuera del país, de todas partes de República Dominicana, llegan a pedirnos consejería y nunca le hemos cobrado. Vio, ella nunca le he cobrado. Ella no está de acuerdo con que una persona cobre por el evangelio. Bueno, si yo te aconsejo, eso es lo que yo le digo a mucha gente, hermano. No podemos entrar en lo que es una preventa con el evangelio o tomar el evangelio como negocio. Ahora está, claro está, que cuando nosotros vamos a la ferretería a comprar cualquier cosa que parte en la iglesia es con dinero. Amén. Pero usted verá cómo ella lo detalla y cómo ella sigue especificando esto. Ella no está de acuerdo con que se estafe, con que se cobre. Ella nunca ha cobrado, de hecho, lo dice. Pero usted verá ahora cómo ella lo explica. Ahí yo estoy de acuerdo. A nadie por dar una consejería. Gracias. Todo el que ve nuestras transmisiones por Facebook, YouTube, las recibe igual sin ningún costo. Los servicios están abiertos sin ningún costo. Ahora tenemos cuatro cruzadas en cuatro estadios de República Dominicana. La primera es en Puerto Plata. Puerto Plata es una provincia de aquí, bueno, a lo que en otro país le llaman departamento o estado, aquí en mi país le llaman provincia. Puerto Plata es una provincia de acá, de República Dominicana. Gloria al Señor, que se hace muchas actividades. Está lejos de acá, de la ciudad de Santo Domingo, de donde vivo. El día 11, donde estamos esperando alrededor de 8 mil personas gratis. Al pueblo también vamos a llevar un operativo médico, donde vamos a estar proveyendo de medicina, ropa y comida para todo el pueblo que lo necesite gratis. Vio, ella está diciendo que eso sí es verdad, porque hemos visto la evidencia. Le estoy diciendo que yo vivo cerca de su iglesia. Gloria al Señor. Y ella verdaderamente hace operativo por los bajos. Bueno, pero yo siempre he dicho que el que va a criticar, critica como quiera. Porque antes la criticaban porque ella vestía sexual. Pero ella no viste así en los altares, usted me entiende. Y la gente la critica como quiera. O sea, porque como no te critican por una cosa, te critican por otra. La gente critica al revés y al derecho. Gloria al Señor. Vamos a seguir escuchando. Esto está costeado por nuestro ministerio. Ahora, creo que la pregunta que haces es muy buena y es muy válida. Hay que identificar qué es lo que están cobrando. Si estás cobrando por comunicar un consejo, un mensaje, una palabra, eso no es bíblico. Vio, no es bíblico. El profeta Elías jamás cobró. El profeta Jeremías jamás cobró. Isaías, Jesús, Pedro, Pablo, ninguno de los apóstoles, ningún predicador, ningún profeta, ninguna mujer de Dios. Y la Biblia cobró por predicar. Gloria al Señor. Pero ahora se sabe que hay hombres y mujeres de Dios que entienden que el evangelio funciona, hermano, con gastos, dinero. Y muchas veces ofrendan voluntariamente. Ahí sí yo le digo a la gente que debemos recibirlo. Porque la persona que Dios lo movió, Dios lo tocó. O esa persona siente también que debe dar una ofrenda a tal predicadora, a tal pastora, a tal iglesia. Es muy bueno que se reciba, que no se rechace con el Señor. No se puede rechazar. Se debe de tomar esta ofrenda para la obra del Señor. Amén. Porque la iglesia se paga luz, se paga agua, se paga mantenimiento. Muchas veces esos templos son rentados y hay que pagar mensual. Y muchas veces los dueños de esos templos son hasta impíos, son que no tienen que ver. Ellos lo que quieren es que les paguen su mensualidad. O si no, van a sacar a la gente de ahí, a los siervos. Entonces, por eso, hermano, muchas veces se coleta ofrenda en la iglesia. Y aunque mucha gente no está de acuerdo con el diemo, pero muchos lo reciben, amén, voluntariamente. No debería de ser. No es la manera como ningún pastor y ningún predicador debería de proceder al llevar el mensaje de Dios. Ahora, si me estás hablando de un viaje donde el predicador obviamente tiene que volar en un avión para poder llegar ahí, tiene que comer cuando llega, anda con un equipo, se queda en un hotel, pues obviamente alguien tiene que costear eso. Dios, alguien tiene que costear eso. No nos podemos hacer ignorantes. Una vez vino Tibilloso a mi país, se lo comieron. Vino en un jet privado, vino en esto, vino en lo otro. Ese señor no cobró por la actividad. Mejor, al contrario, él le regaló 30 mil dólares a todos los ungieres y a la gente que organizó el evento. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. La gente desacreditó a Tibilloso, a los religiosos. Claro está, los enemigos de Dios, yo le llamo los enemigos de Dios, la gente contraria, porque lo que predican es religión. Y que todo aquel que predica es religión, lo que está predicando es grupísimo y entiende que Cristo, además, murió en la cruz del Calvario por ello. Porque siempre interpretan lo bíblico teológicamente, hermano. La teología ha sido una de las maldiciones más grandes de esta tierra. Lo digo yo, responsablemente yo. Porque está la teología evangélica, la teología pentecostal, la teología católica, la teología bautista, reformada, sola y Cristo. Y hay 50 mil teologías. Y cada quien cuando va a leer la Biblia, la lee conforme a su teología. No conforme a como tiene que leerla. Lo era el señor. Entonces, hermano, Tibilloso vino aquí a un avión. Ah, que Jesús andaba en un burro. Por eso hacía hace dos mil años atrás. Tibilloso no vas a venir de Nigeria en un burro. Porque el burro ni es acuático ni es aéreo. Tibilloso de Nigeria o tiene que venir un avión o tiene que venir tal vez en un barco, en un crucero. Entonces el burro es terrestre. Porque de aquí a Nigeria no se va caminando en burro. Porque el burro, le estoy diciendo, ni es acuático o marístimo, como le quieran llamar, ni tampoco es aéreo. O tiene que venir en un barco o tiene que venir en un avión. Y en este sentido, él elige un avión. No hay que criticarlo entonces. La gente, hermano, cuando no quiere escuchar la palabra del señor y cuando quiere desacreditar a alguien, lo va a desacreditar como quiera. Al revés, al derecho, lo va a desacreditar. Porque es que ya el demonio de crítica esté en su corazón. ¿Usted me entiende? Yesenia, estén de comida, la van a criticar. Aunque no de comida, la van a criticar. Porque estamos viviendo los tiempos de la crítica y del fariseísmo. Por ejemplo, si ella no regala a los pobres, le dicen estafador. Pero si regala a los pobres, le dicen que Pablo Escobar regaló, que el Chapo Guzmán regaló y que eso no vas a salvar. Y meten la salvación en un tema que nada tiene que ver con la obra, porque la obra es una y la salvación es otra. La mala obra y la buena obra es un tema y la salvación es otro tema. Entonces, van a entrar en la salvación con el tema. Ah, que eso no la va a salvar, que puede dar a los millones del mundo. Pero si no, si da, y ellos no ven evidencia, dicen, ah no, que como quieren una estafadora, que ya nos regala, que ya nos da. Ah, que me muestren la evidencia. ¿Dónde está la evidencia? Pues está bien, graban un video ella dando, tiran fotos y las publican en las redes. Ah, que lo que diga tu mano izquierda es que no lo sea para la derecha, que lo que diga la derecha es que no lo sea para la izquierda. La gente como quiere es un lío. Por eso es que yo le digo a los pastores, lo aconsejo hermano, mire, trabaje para Dios, olvídese de los murmuradores. Porque es un demonio que habita en ellos, es un demonio de crítica que habita en ellos, que no lo deja vivir en paz, son envidiosos. Vamos a seguir escuchando. Y generalmente, pues, algunos eventos se hacen cobrando por esa causa. El fin es que tiene un costo, porque sí tiene un costo viajar y llevarlo. Claro, tiene un costo. Fíjese que todo aquel que usted ve criticando esos canales de YouTube, que usted nada más lo ve especulando, revisa, revísalo por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales que existen. ¿A dónde esas personas han llevado el evangelio? ¿Qué actividad hace? ¿Dónde predica? ¿Cuáles son los cultos que él da en los barrios pobres? Él no hace nada. Él es lo que está monetizando. Ganando dinero por YouTube, ganando dinero por YouTube, ganando dinero y no hace nada. Gloria al Señor. Lo que pasa es que le es más fácil criticar. Vamos a seguir escuchando. Ahora, si ya es en la iglesia donde está todo instalado, ¿por qué cobrarlo? Yo creo que eso es lo que hay que establecer como diferencia. En nuestro caso, hemos, en años anteriores, ido a eventos donde los productores fuera del país, porque aquí en el país no hacemos eventos cobrando a menos que tengamos que costear un monto mucho más. Claro, muchas veces se cobra porque los coliseos donde hacen estas actividades o el lugar, eso cuesta mucho dinero, hermano. Eso cuesta mucho dinero. Ahora mismo aquí en República Dominicana fácilmente te quitan 200 mil pesos por cualquier auditorio, 100 mil pesos dominicanos por cualquier auditorio. Por ejemplo, 200 mil pesos dominicanos son algunos 3,800 dólares o 3,700 dólares, nada más por el auditorio un día, hermano. Entonces, es carísimo. Entonces, ella dice también que hay ministerio. Por ejemplo, usted es líder de un ministerio y en su ministerio usted tiene trabajando alguna 20 personas y usted es líder. Muchas veces esas 20 personas pagan una cuota mensual de algún dinerito y eso va al banco, como hace mucho ministerio, y se guarda en el banco, no para usted, sino para una cuenta de ahorro, entre usted también por una cuota, y después dentro de 6 o 7 meses, con los ahorros que usted hicieron, las 21 personas, usted, porque si son 20 en el ministerio, van a usted, son 21, el ahorro que hicieron esas 21 personas, con eso se hacen las actividades, para no cobrar y no quedar desacreditado. Usted me entiende, pero muchas veces, aunque ese dinero se ahorre para la actividad, muchas veces los gastos son aún mayor, y por eso muchas veces los predicadores, o en el medio del evento, o en el medio de la actividad, o en el medio de la evangelización, se pide una ofrenda para terminar de cubrir los gastos, que hay gente que no lo sabe. Pero la gente critica, pero la gente no sabe lo que se mueve detrás de cada evento, lo lío y los problemas que hay, y los encharques que hay, hermano. ...del que terminamos recaudando como monto simbólico por cada uno de los participantes. Dios, por cada uno de los participantes. También, hermano, quiero que usted vea esta otra parte, gloria al Señor, donde otra pregunta que le están haciendo, tirándole al cuello a ella. Le están tirando al cuello, gloria a Jesús. Mire, 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 mire ahora, yo quiero que usted escuche esta parte. Aquí hay un hombre que está ahí también, que es famoso acá en República Dominicana, en la radio secular de noticias y cosas así, que él le está preguntando de estos shows y estos desastres que se arman en muchas congregaciones. O sea, esos problemas, cuando explota esa bomba que un pastor violó, que un pastor esto, que un pastor robó, y se arman esos escándalos que sacuden los pueblos, tanto como un sacerdote católico, tanto como cualquier pastor, porque eso está en todos los lugares, gloria al Señor. Ah, que un sacerdote violó niños, que un pastor hizo una diablura, y eso forma un escándalo. Y usted verá lo que ella le contesta. Ya yo la pregunta la adelanté para que... ...hacer el video más corto. Vamos a ver lo que ella le está contestando, chequea. No se asuste, pastora, mire. No. Oye, ¿por qué le dijo él no se asuste, pastora? Porque es que acaba ya de hablar el tolentino, que le estoy diciendo, y al un bullizo terrible. Y no se asuste, es que él habla así, porque el hombre está un poco enojado. Estos pastores violando. Estos hacen lotes violando, chequea. Mira, chequea, lo que le dice ella. No, no, lo que digo es, por ejemplo, que hay que esperar que ver los frutos, hay que esperar que estafen a alguien, hay que esperar que se destape un escándalo. No. No hay, por ejemplo, si tienen un concilio de iglesias. Oye, lo que dice él, hay que esperar que se destape un escándalo. Para la gente, ¿sabe si esa iglesia es seria o no es seria? Vamos a seguir escuchando. ¿Quién disierne quién puede ser pastor o no? ¿Quién disierne? Óyelo, ¿quién disierne quién puede ser pastor o no? Porque con tanto desastre y tantos escándalos que hay, debe de haber algún tipo de norma, alguien que corrie ese pastor, pero que también tenemos que ver que hay pastores que ponen su iglesia a ellos, que no pertenecen a ninguna iglesia organizada de un país como los concilios, asambleas de Dios. Bueno, en el caso de Colombia está la iglesia cuadrangular de Colombia, está el concilio interamericano de Colombia, hay más de 50 concilios allá en Colombia que yo les he predicado, en su gran mayoría a ellos, que son organizados, que hay un comité, que hay, hermano, un líder como el Centro Misionero Beteda, que es un concilio organizado. Entonces, inmediatamente un pastor comete una diablura, que se arma un escándalo, el comité, o podríamos decirlos así, el Consejo de Ancianos, lo que hace es que no lo desampara, vete, tú eres el diablo, no, 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 no. Lo que hace es que agarran a ese pastor y lo sacan, y mandan otro pastor para esa congregación, hasta que analicen lo que van a hacer con ese pastor. Gloria al Señor, como en el caso de Jimmy Swaggill, Tommy Moya, y perdónenme que mencione esto, que lo sacan del ministerio y lo sientan, y lo que empiezan a capacitar a ese pastor, porque ese pastor le está a amar. Entonces, hermano, se llevan ciertas, se le aplican ciertas normas y cierta medida por el transcurso de dos años, depende de la gravedad que él haga, del transcurso de tres años para retadurar a ese pastor, porque no puede seguir patoreando así, en esa condición donde él está. Y tiene que congregarse en una iglesia fielmente, sentado en un banco, cooperando, haciendo cualquier cosa, pero sin tomar ningún tipo de participación en el altar. Usted me entiende. Mire lo que le dice la pastora. Tierne, deberíamos de aclarar esto. Señores, hay gente que son expertos, haciéndose pasar por lo que no son. Hay gente que son expertos, hay muchos engañadores también en estos tiempos, que tenemos que analizar esa parte. Ahora cualquiera pone una iglesia y dice que el pastor sin someterse a nadie. ¿Me entiendes? Y lamentablemente esto va a pasar siempre y pasa no solo en las iglesias, pasa en el gobierno, pasa en todos los ámbitos, pasa en el gobierno, pasa en la escuela, pasa en la universidad, pasa donde quiera que sea, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el barrio, en el residencial, en todos los estatuas, ricos, pobres, clase media, en todo lugar pasa, porque dice ella que donde quiera que hay gente, las cosas pasan así. Mire lo que dice. Pasa. Vamos a dejar de creer que solo pasa en la iglesia. Lo que pasa es que hace más ruido cuando pasa en la iglesia. Y más daño. Porque un árbol hace más ruido cuando cae que cuando crece. Si tú te fijas, hay muchísimos pastores sirviendo y haciendo las cosas correctas. Claro que sí. Hay muchos pastores que están haciendo la cosa bien, que están haciendo las cosas decentes, pero la gente no publica eso, la gente no le da promoción a eso. La gente no le importa eso. Ahora, cuando un pastor comete una diablura, inmediatamente, míreme, lo creen sin investigar. Los religiosos y los cazapredicadores no necesitan la fe para ellos creer que ese pastor hizo eso. Y una vez, inmediatamente se lo creen y lo publican por todas las redes, por Facebook, por Instagram, por todas las redes de Amid y por AVE, sin saber si ese pastor cometió eso sí o no. Pero ¿a quiénes publican? Claro, a los que lo hacen mal. ¿A quiénes publican? A los que lo hacen mal. ¿Por qué publican, por ejemplo, a una pastora que, qué sé yo, ah, no te parece cómo se viste, pero ¿por qué no la publican cuando ella va a la calle a llevar comida? Digo, ¿por qué no la publican cuando ella va a la calle a llevar comida? Eso no lo publican. ¿Por qué no la publican cuando regala Biblia? ¿Por qué no la publican cuando coge con un camión de Biblia a dárselos a los delincuentes y a todos esos matos y a todos esos narcotraficantes y a todos esos capos? No, ahí no la publican. ¿Por qué no la publican llevando medicina a los barrios? ¿Por qué no la publican llevando medicina a los barrios? No, no la publican. Eso no le interesa. Tú tienes que entender que esa persona que tiene ese demonio de crítica y chisme que no lo deja vivir en paz no va a publicar las cosas buenas porque ellos nada más son casa predicadores de las cosas malas. ¿Por qué no la publican llevando el mensaje de Dios donde lo necesitan? ¿Por qué no la publican llevando el mensaje de Dios a un lugar que le llaman aquí en República Dominicana a la caña de Guajimía en Gombe que son barrios le estoy diciendo que son laberintos hermano, míreme que son barrios que por ahí estos tipos de armas y esos delincuentes por ahí fumando droga son barrios que le estoy diciendo que es lo peor que ha tenido este país en los últimos tiempos todo tipo de delincuentes gloria al señor bueno, Dios bendiga al pastor Alesi que es un guerrero de Jehová ese señor yo fui a la iglesia a ver que la tiene en una metida de esos barrios cerca de donde le estoy diciendo y yo fui testigo y vi hermano como ese hombre está evangelizando al pastor Alesis Varga gloria al señor es un guerrero del señor hermano ese señor usted sabe lo que ella evangeliza esos barrios donde ningún cazapredicador de las redes va a esos lugares porque el cazapredicador de las redes lo que se acredita a los pastores y tú lo ves monetizando para youtube es más morbo se suman más seguidores la gente va a seguir más se va a compartir más te vas a hacer más viral claro te va a hacer más viral cuando alguien se hace más viral esa persona cuando coge un video y se acredita a otro pastor entonces el tema es este entiende algo aquí el asunto no es solamente de iglesia es que hay cosas que traen más morbo que otra hay cosas que traen más morbo que otra eso es lo que está pasando hay gente que son chismosos y la iglesia lamentablemente es una de esas no es lo mismo que tú digas que alguien por ahí hizo un lavado de activo ah que una pastora hay cuando dice que un pastor la bomba explota por todos los lugares por todas las partes este video le estoy diciendo que se filtró fue este fue un video oculto que se filtró por allá esa gente esos empresarios que se que trabajaron con esta entrevista esa gente son ricos esa super gente la gloria al señor esa gente son ricos son número uno acá en República Dominicana y subieron la entrevista no estoy defendiendo a nadie solo te digo que el ruido que hace una persona solo porque sea pastor o que venga de una iglesia es increíble entonces el tema la iglesia señores no el tema es el humano el tema es el humano el tema no es la iglesia la iglesia es santa pura y sin man que se presentará como una iglesia gloriosa delante del cordero de Dios es la novia es la esposa del cordero es la cabeza ella es su cuerpo gloria al señor y la iglesia no es indefensa como sigo yo diciendo hermano miren la iglesia como iglesia de Cristo es lo mejor que puede haber aquí en la tierra hermano que sería este mundo sin la iglesia sería el caos más grande que puede existir sobre la faz de la tierra ni John Biden ni ningún presidente de la tierra hermano ha podido hermano controlar los males que hay en la sociedad Dios quien lo ha controlado la iglesia de Jesucristo gloria al señor y la evidencia es tan ella es la esposa y la novia del cordero y lo seguiré diciendo aquí en Pekín en el mundo en Japón donde quiera que sea en Estados Unidos donde quiera que yo me lleve seguiré predicando que la iglesia es la novia de Cristo y se presentará como una iglesia gloriosa el tema no es la iglesia el tema es que donde quiera que haya gente humana ya sea en el gobierno ya sea en la iglesia ya sea en la escuela va a haber problema porque el problema no lo tiene la iglesia lo tiene la gente que la visita y ese es el punto que nosotros tenemos que entender así mismo es gloria al señor le habló claro y le puso los papeles en la mesa la estaban sorprendiendo con preguntas y ella supo responder ella supo responder así nosotros tenemos que saber responder delante de los impíos gloria al señor dice la biblia porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado gloria al señor aleluya poderoso es tu eres Dios esta pastora ustedes saben bien que ella ha tenido muchos problemas de críticas yo no me meto en eso en su vida personal yo estoy analizando este video ya Dios que la juzgue yo no tengo que juzgarlas a ella hay gente que están haciendo cosas peor y lo tienen encondido pues entonces entonces hermanos no podemos juzgar que sea Dios que la juzgue no la juzgue usted eso no le toca a usted juzgarla o sea el señor ni me toca a mí Dios se encargará de juzgarla Dios sabrá lo que hace gloria a Jesús aleluya bendito sea el poderoso nombre de Jesús suscríbase hermano y active la campanita para que le lleguen las notificaciones de cada video que subimos a nuestro canal de youtube gloria al señor hermano ya somos 100 mil 100 mil suscriptores apóyennos hermanos apóyennos gloria a Jesús dele me gusta a este video dele me gusta a este video gloria a Jesús entonces hermano yo soy testigo de que ella viaja a muchos lugares a llevar la palabra del señor se tira a los barrios mírala con los niños con los niños hace muchas cosas muy buenas pero como le estoy diciendo el que va a criticar critica como quiera porque no la criticaban porque no antes la criticaban porque no daba ahora ve como quiera la critican pues entonces todo aquel que quiera trabajar para Dios que trabaje y que se olvide del chismoso del criticón del que tiene demonio de crítica gloria al señor son gente que estorban el evangelio amén pues Dios le bendiga mucho hermano Dios le bendiga mucho Dios le guarde y hasta la próxima su hermano evangelista Willy Pavel bye bye